Bueno, comenzamos. Primera película argentina de la cual vamos a hablar toca Nueva Reina. ¿Por qué elegí Nueva Reina como primera película para hablar, revisionar y desglosar en este canal? Bueno, son varias las razones. Primeramente porque actualmente se está dando el reestreno de esta película en los cines. Es una restauración de la película. Obviamente, si es que tienen la posibilidad y pueden ir al cine, si es que no la vieron o si la vieron, de igual forma les recomiendo que vayan y la vean porque es una película que hay que revisionarla. Si o si hay que revisionarla y con cada revisión nos vamos llevando una cosa nueva de la película. Otra de las razones clave, otra de las razones por la cual elegí esta película como primera película argentina para hablar en el canal es porque es, sin lugar a dudas, de las películas que más he visto de películas argentinas. O sea, no sé, la vi por primera vez con mis papás, después la vi de nuevo para verla yo, después la vi con amigos, la vi con otro amigo, la vi con mi novia, la vi infinidad de veces y no me canso de verla. Bueno, qué decir que no se ha dicho de esta gran película. Nueve reinas, año 2000, Fabián Bielinski. Hablemos, o sea, antes de hablar de la película, quiero decir que bueno, voy a entrar en spoilers. Obviamente, si no viste la película, entrá y mirála en Cuevana, mirála en Star Plus, está en Star Plus. Si tenés la posibilidad de ir y verla en el cine, obviamente, andá y mirála en el cine, pero es una película que tenés que verla. Ahora sí, hablando en sí de la película, es una película de Fabián Bielinski. Fabián Bielinski es un director que lamentablemente falleció en el año 2006 después de hacer El Aura, que es su segunda película. O sea, hizo Nueva Reina, que es su opera prima. Y El Aura, lamentablemente, falleció, tenía hipertensión y falleció de un paro. Estaba en Río de Janeiro. No sé si estaba haciendo un casting para publicidad o algo así, pero bueno, eso es lo que me informé. Y bueno, una pena porque nos regaló dos grandes películas de cine argentino. En donde, por cierto, para mí Darín es donde nos deja sus grandes papeles. Para mí Darín son en Nueve Reinas y en El Aura. Quizás un poco más en Nueve Reinas, pero bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, Fabián Bielinski se recibió en la NERC cuando, en su momento, una facultad de cine de Buenos Aires, en donde, bueno, se recibió también Lucrecia Martel. En su momento, cuando él se recibió, no se llamaba NERC ni otro nombre. Se dedicó más que nada a la publicidad, se dedicó a hacer... ¿Cómo es que se dice? Fue asistente director, se dedicó mucho al tema del guión, hizo... Hizo el guión de la película La Sonámbula, película argentina que recomiendo ampliamente, de terror, ciencia ficción, peliculón. También, y bueno, había hecho este guión, lo presentó a varias productoras, digamos, y no se le dio. De hecho, cuando presentó a Patagonia Films, que es la productora de la película, le dijo que no. Pero en el año 99 ganó un concurso de Patagonia Films, que igual es la misma productora que le dijo que no. Y, gracias a ganar ese concurso, se le dio para el presupuesto de esta película. Bueno, ¿de qué trata Nueve Reinas? Básicamente, Nueve Reinas nos habla sobre dos estafadores. Ricardo Darín, Marcos, en la película, y Juan, interpretado por Gastón Pols. Son dos estafadores. La película nos sitúa en Buenos Aires, transcurre básicamente en un día, una película que básicamente no tiene escenas de noche. Básicamente, la película nos habla sobre el día, el día porteño, sobre la viveza criolla. Hay una escena excelsa de la película, en donde nos muestra a Darín la película, contando cómo hay tantos estafadores en las calles, cómo son las calles porteñas durante el día. La película comienza con un plano hacia la estación de servicio. En paralelo tenemos a Gastón Pols, dubitativo sobre si entraron o no a la estación de servicio y ejecutar el plan que tiene entre manos. Prende un cigarrillo, procede a entrar. Entra a la estación de servicio, lo ve a Darín, y bueno, la ve a la chica que atendía en el 24 horas, ¿no? Y bueno, ahí procede a llevar a cabo su estafa. Que bueno, a mí, la verdad que todas las veces que la vi, me cuesta tratar de entender algo, pero bueno, básicamente, lo que pasó fue, era 5 pesos lo que él llevaba, lo que le costaba lo que él llevaba, y nada, él tenía 50 pesos. Le dice, no tengo cambio, la chica saca su cambio, que eran 45 pesos, no, sí eran 45 pesos, y al final le dice a Gastón Pols, sí tengo cambio. Y bueno, el chabón le da 55 pesos y se queda con los 100 pesos. Después de eso, se va la chica porque termina su turno y entra otra nueva empleada, a lo cual Gastón Pols demuestra la novatada que hace y vuelve a hacerle la misma estafa que le hizo a la chica anterior a esta chica. Y bueno, lo vemos a Darín que lo observa, y nada, cuando vemos que las papas queman y aparece el gerente, el dueño, ¿no? Y dice que le va a llamar a la policía, qué sé yo, ahí aparece Darín, haciendo un falso policía, y ahí entramos en la película, ahí hacen contacto nuestros protagonistas, y encima de todo, se lleva la plata que se estaba llevando Gastón Pols. Bueno, después de eso, tenemos una escena en un estacionamiento donde, bueno, se están conociendo nuestros protagonistas. Nos metemos de lleno en la película cuando Sandler, que era uno de los viejos socios de Darín en la película, lo llama para llevar a cabo una estafa de una estampilla, Las Nueve Reinas, a Asia, un gallego que estaba parando ahí en el hotel, donde, bueno, tuvieron esta conversación de la propuesta a la estafa, en este hotel donde, bueno, trabaja la hermana de Ricardo Darín. Bueno, a partir de ese momento nos metemos de lleno en lo que viene a ser la película. Película sublime, gran guión, grandes actuaciones, Leticia Breitsche, gran actuación de Leticia Breitsche, de Gastón Pols, de Darín y hablar, como dije en primera instancia, las dos grandes actuaciones de Darín para mí son esta y el aura. Nada, básicamente película estafa, o sea, la película en sí todo el tiempo nos va estafando. Un ejemplo que puedo dar es en la misma canción que Gastón Pols va diciendo durante la película, donde dice, hay un tema de una película de Rita, que suena en una película de Rita Pavone, que es el velo del matone, que efectivamente no había sonado en ninguna película esa canción, hasta en esta película, que bueno, después va a sonar en un momento de la película. Y bueno, como es, hay muchas situaciones que nos generan desconfianza de si es verdad o no. Bueno, hablando de los puntos finales de la película, el punto de quiebre de la película es cuando ellos consiguen las copias, digamos, las nueve reinas, las estampillas falsificadas, gracias a una gran jugada que desarrolla Gastón Pols, donde bueno, van al departamento de la mujer de Sander e intenta Darín persuadirla. No puede, obviamente, o sea, digo obviamente, es un gran estafador, pero en cuanto a relaciones con personas, tenemos al tipo bueno que es Gastón Pols, que la convence, digamos, mediante a, bueno, leyó en un cuadro, que eso yo, vio que era judía y bueno, la agarró por ese lado. Le dijo que necesitaba para, que quería hacer sobre para una foto para darle a su mamá, a su familia judía, que eso yo, pero bueno, tienen las estampillas, tienen las copias y se las roban unos tipos de, qué sé yo, que andaban en moto. Y bueno, justamente la película nos advirtió sobre esto, Darín nos advirtió sobre esto, en la escena mítica donde bueno, te dice, te dice, te habla sobre los chantas, sobre que hay que estar despierto en Argentina. Después de ese momento, a ellos no les queda de otra opción, porque ya habían acordado vendérselas a este gallego, que buscar las nueve reinas originales, las postas, las cuales la tenía una vieja, bueno, las cuales le ofrece a un precio bastante razonable, porque el tipo este le hablaba sobre números millonarios, pero bueno, esta vieja le vendía a ellos a 250 mil pesos. Llegaron a ese acuerdo, qué sé yo, y bueno, salen de la casa de esta vieja, lo piensan, qué sé yo, Darín le dice, tengo 200 lucas, necesito que ponga tus 50 lucas que vos me dijiste que tenía para tu papá, o no sé, que estaba recolectando, porque el papá de Gastón Pulse estaba preso. Y bueno, ahí a Gastón Pulse le genera una real desconfianza, y dice, no, este es un Chanda, o sea, me va a estafar, no puede ser. Y nada, después de eso tenemos dos o tres momentos, bueno, el momento donde ellos salen con el cheque del hotel y viene el personaje este con la pistola a querer robarle, era otro momento también donde comenzamos a desconfiar y decir, no, Darín le va a estafar a Gastón Pulse, Darín le va a estafar a Gastón Pulse. Van al banco, y bueno, ahí se ejecuta la magia de la película, donde, bueno, la película nos advierte sobre, bueno, el 2020. Bueno, la película misma nos va advirtiendo en varios ítems sobre que Darín puede estafar a Gastón Pulse, y nada, después de que Darín, después de que Gastón Pulse, en un acto de humanidad, porque dice, bueno, este tipo es un hijo de puta, le da un pañuelo, porque, bueno, se manchó con sangre después de, con un poco después de esa escena en el banco, y se va. Se va, y bueno, está en el subte, le da a un chico, le da a elegir a un chico que estaba mostrando las típicas cartitas esta en la calle, y le da a elegir entre un autito de juguete que lo había comprado o 10 pesos. El chico, obviamente, es argentino, agarra los 10 pesos, pero, bueno, a Gastón Pulse le da de igual forma el autito, y después de eso tenemos el final, que es, que, bueno, el final la convierte a esta película en una película extraordinaria, donde, bueno, después comenzamos, no, no, nos quedamos, digamos, reflexionando y diciendo, no, nos quedamos reflexionando sobre las distintas perspectivas que va teniendo, que va adquiriendo la película. Bueno, gran película, gran película, Nueve reinas, quizás lo más fuerte de la película, o sea, lo más fuerte de la película es el guión, porque básicamente es una película hecha con dos pesos, que nos muestra a dos chabones caminando por Buenos Aires. El guión es una genialidad, juega mucho con las perspectivas. Obviamente, viendo, haciendo un segundo visionario de la película, se nota, ¿no?, cada detalle de cómo Gastón Pulse va actuando alrededor de la película, y te das cuenta que el tipo al final la tenía clara. Y, bueno, a mí, yo siempre cuando tenía que describir la película, contaba algo sobre la película en primer momento. Bueno, recuerdo cuando la vi por primera vez, pensé, wow, parece como un, es como un gran capítulo de los simuladores. Pero no, para mí, ahora... Bueno, siempre cuando, bueno, en primera instancia, cuando vi la película, la comparaba, ponía mucho en colación a la película de Paul Newman y Robert Redford, bueno, cerrando con este video, después de vivir esta experiencia audiovisual que es la película Nueve Reinas, ¿qué decirles? O sea, película espectacular, película espectacular con un guión perfecto y con unas actuaciones que parecen documentadas. O sea, parece que esas personas no estuviesen actuando por lo bien que lo hacen, y nada, lo que... Mi recomendación es que si la vieron, véanla de nuevo porque de verdad hay detalles que son increíbles, que uno le presta atención después de verla varias veces a la película y sin más que decir, suscríbanse al canal.